qué tal amigos de san juan tv en esta ocasión vamos a dar seguimiento a como la cápsula anterior sobre los perros rescatados o los perros que han sido maltratados y algunas de las situaciones que yo he visto de tener el perro así como está encadenado de una manera que el perro pues para que no nos haga un desorden que para que no nos haga travesuras no se nos salga lo más fácil es ponernos la azotea a un lado del tinaco y ponerle la cadena yo siempre se los he dicho es una herramienta muy buena cuando vas a hacer alguna cosa pero por cierto momento sea 15 20 minutos la situación es que yo he visto demasiado y problemática aquí en nuestra ciudad es que hay demasiados perros que los tienen encadenados y qué es los problemas que nosotros causamos cuando tenemos un perro encadenado o que está sometido una cadena una pues primeramente mucha gente no tiene un destorcedor y viene el problema en el cuello la marca está llegará llegar a degollarse o este infecciones en la piel infinidad de cosas se ahorcan con el perro este no sé hay infinidad de accidentes la segunda viene la parte postraumática que significa cuando nosotros no le mamamos un perro de estos normalmente o siempre que está el perro no le arrimamos y el perro están mira esto es lo que pasa este es un perro rescatado este es un perro que se ha estado rescatando y él estuvo así de por alrededor de cuatro años normalmente se lo hemos quitado pero si vemos llega el momento él llega a la parte de su misión este es un trauma que él ya tiene porque porque ha sido pateado ha sido golpeado y toda su vida ha estado ahí cada vez que pasaban los dueños me estoy yo imaginando o era que le gritaban o una patada vean lo que hace esto es es una parte de que él es ya pues es muy difícil quitárselo porque ya tiene alrededor de cuatro años que ha vivido de esta manera la única manera que lo hemos nosotros podido ayudar pues es que no lo trajeron pues es rescatarlo y quitarle en esa parte entonces pues nosotros ya con un poco de ayuda lo hemos dado lo primero pues que se hace nosotros es es quitar la cadena y que comience con la con la confianza vean normalmente si ustedes liberan un perro vean la felicidad pero esa parte de qué siempre va a estar encadenado o al llegar hacia el perro va a ser una sumisión mira toma él siempre es agacharse o tirarse o a tirar a a ponerse en la parte con las patas hacia arriba porque porque siempre ha sido golpeado por cuatro años y pues bueno les voy a dar tres tips que siempre se los he dicho y a veces pues que ven las cadenas que yo también las tengo y no es malo en que usarla normalmente siempre yo la uso primero es con un destorcedor y yo lo que hago o en qué momentos la uso es para lavarle su jaula al perro o el lugar o el patio donde lo tenemos la segunda si lo voy a bañar lo voy a cepillar tercera si lo voy a preparar para algún entrenamiento o algo pero siempre yo con mucho cuidado pues siempre anclarla y siempre con un destorcedor para que se pueda dar vueltas y evitar cualquier accidente de ahí en más creo no creo es maltrato animal tener un perro encadenado de por vida o que esté ahí para que no nos esté dando lata y este y de verdad que cuando nos los traen pues para ti es muy fácil tenerlo ahí y como si fuera una estatua o no sé de que lo quieran tener y la verdad les invito a hacer conciencia a la sociedad de tomarte 10 15 minutos de poder soltar a tu perro que esté investigando porque porque aquí siempre hay información de otros perros para evitar ese tipo de problemas tanto de salud física y mental pues bueno espero les haya gustado esta cápsula que es muy muy importante para mí para todos esos perritos que han sido rescatados y les damos la oportunidad otra vez de que ellos puedan estar este en un estado más natural muchas gracias